A todos nos ha pasado. Estás en tu día, revisando mensajes de amigos y familiares, cuando de repente ¡Bam! Aparece un mensaje de un número desconocido. Podría ser un número equivocado o inocente. O podría ser el temido mensaje de spam. Peor aún, podría ser una estafa diseñada para robar tu información personal. Bueno, respira tranquilo porque WhatsApp ha escuchado nuestras súplicas. La popular aplicación de mensajería está lanzando una nueva función diseñada específicamente para combatir el spam y los mensajes fraudulentos de remitentes desconocidos. Esta nueva herramienta promete brindar a los usuarios más control sobre sus bandejas de entrada y ayudar a que WhatsApp sea una plataforma más segura para todos. Si bien la función aún se encuentra en sus primeras etapas, representa un importante paso adelante en la lucha contra los mensajes no deseados. En este video, profundizaremos en los detalles de cómo funciona esta nueva función, sus limitaciones y cómo puedes activarla para protegerte. Imagina un mundo donde no tienes que preocuparte por abrir un mensaje y encontrar un enlace sospechoso o una oferta demasiado buena para ser verdad. Con esta nueva función, WhatsApp está un paso más cerca de hacer esto una realidad. La función permite a los usuarios bloquear y reportar mensajes sospechosos con mayor facilidad, lo que ayuda a mantener la plataforma libre de contenido no deseado. Además, WhatsApp está trabajando en mejorar sus algoritmos de detección de spam para identificar y filtrar estos mensajes antes de que lleguen a tu bandeja de entrada. Esto significa que podrás disfrutar de una experiencia de mensajería más limpia y segura, sin interrupciones no deseadas. En los próximos minutos, te mostraremos cómo activar esta función en tu dispositivo y qué pasos seguir para asegurarte de que estás protegido. También discutiremos algunas de las limitaciones actuales de la función y qué esperar en futuras actualizaciones. Así que, si estás cansado de los mensajes no deseados y quieres tomar el control de tu bandeja de entrada, sigue viendo este video para aprender todo lo que necesitas saber sobre la nueva función anti-spam de WhatsApp. Vamos a sumergirnos y descubrir cómo WhatsApp está haciendo que la mensajería sea más segura para todos nosotros. La belleza de la nueva función de bloqueo de spam de WhatsApp radica en su simplicidad. Se centra en la fuente de la mayoría de los mensajes no deseados, números desconocidos. Estos son contactos que no están guardados en la libreta de direcciones de tu teléfono, lo que dificulta la identificación de mensajes legítimos de posibles amenazas. La función actúa como un filtro, identificando mensajes de números desconocidos y marcándolos para tu atención. En lugar de aparecer inmediatamente en tu lista de chat principal, los mensajes de estos números se desviarán, lo que te dará el poder de decidir cómo proceder. De esta manera, no te bombardean con mensajes de remitentes desconocidos y tienes más control sobre tu experiencia de mensajería. Si bien la nueva función de bloqueo de spam de WhatsApp es una adición bienvenida, es importante comprender sus limitaciones. La función está diseñada para apuntar a un tipo específico de spam, múltiples mensajes enviados simultáneamente desde números desconocidos. Esto significa que si un remitente desconocido te envía un solo mensaje, la función no necesariamente lo marcará. La lógica detrás de este enfoque es que los spammers a menudo confían en el envío de mensajes masivos para llegar a la mayor cantidad de personas posible. Al centrarse en múltiples mensajes, la función tiene como objetivo detectar las tácticas de spam más comunes. Sin embargo, es fundamental recordar que esto no te hace inmune a todo el spam o las estafas. Sección 4. Un vistazo rápido. Pruebas beta y disponibilidad. Como ocurre con muchas funciones nuevas, el bloqueador de spam de WhatsApp se encuentra actualmente en su fase de prueba beta. Esto significa que solo está disponible para un número limitado de usuarios que han optado por probar nuevas versiones de la aplicación. Las pruebas beta son cruciales para identificar y resolver cualquier error o problema antes de que una función se lance al público en general. Si estás ansioso por probar esta nueva función, puedes verificar si tu versión de WhatsApp es elegible para las pruebas beta. Sin embargo, ten en cuenta que las versiones beta a veces pueden ser inestables y pueden contener fallas. Si no te sientes cómodo con esto, es mejor esperar el lanzamiento oficial de la función. Sección 5. Paso a paso. Activando el bloqueador de spam de WhatsApp. Para aquellos que tienen la suerte de tener acceso a la versión beta, activar la función de bloqueo de spam es muy sencillo. Esta función es especialmente útil para mantener tu bandeja de entrada libre de mensajes no deseados y potencialmente peligrosos. Aquí hay una guía simple paso a paso para ayudarte a navegar por el proceso. Sigue estos pasos cuidadosamente para asegurarte de que la función esté activada correctamente. Primero, abre WhatsApp en tu teléfono inteligente. Asegúrate de que tienes la última versión de la aplicación instalada para acceder a todas las funciones más recientes. Luego, toca los tres puntos verticales en la esquina superior derecha para acceder al menú. Este menú te dará acceso a todas las configuraciones y opciones de la aplicación. A continuación, selecciona Configuración en el menú desplegable. Aquí es donde puedes personalizar tu experiencia de WhatsApp según tus preferencias. Después de eso, navega a la sección Privacidad. La privacidad es una parte crucial de tu experiencia en WhatsApp y aquí es donde puedes gestionar quién puede ver tu información y cómo se maneja tu seguridad. Busca una opción relacionada con el bloqueo de spam o mensajes de remitentes desconocidos. Esta opción puede estar etiquetada como Bloquear remitentes desconocidos o algo similar. Finalmente, activa el interruptor para activar la función de bloqueo de spam. Al hacer esto, estarás protegiendo tu bandeja de entrada de mensajes no deseados y potencialmente peligrosos. Una vez activada, la función comenzará a filtrar automáticamente los mensajes de números desconocidos según los criterios que discutimos anteriormente. Esto significa que cualquier mensaje de un número que no esté en tu lista de contactos será revisado y potencialmente bloqueado. Recuerda revisar tu carpeta de spam periódicamente. En caso de que un mensaje legítimo termine allí por error. Es importante hacer esto para asegurarte de no perder ninguna comunicación importante. Además, puedes ajustar los criterios de filtrado según tus necesidades para mejorar la precisión del bloqueador de spam. Personalizar tus configuraciones de privacidad y seguridad en WhatsApp no solo te ayuda a mantener tu bandeja de entrada limpia, sino que también mejora tu experiencia general con la aplicación. Tómate el tiempo para explorar todas las opciones disponibles y ajustarlas según tus necesidades. Con estos simples pasos, puedes disfrutar de una experiencia de mensajería más segura y libre de spam en WhatsApp. Buena suerte y mantente seguro. Sección 6. La vigilancia es clave. Consejos adicionales para un WhatsApp más seguro. En esta sección, vamos a profundizar en algunas estrategias y prácticas que puedes adoptar para asegurarte de que tu experiencia en WhatsApp sea lo más segura posible. Si bien el nuevo bloqueador de spam de WhatsApp es una herramienta poderosa, es esencial recordar que ninguna función por sí sola puede eliminar por completo el spam o las estafas. Este bloqueador actúa como una primera línea de defensa, pero tu participación activa es crucial para mantener la seguridad. Considéralo como una capa adicional de protección que funciona mejor cuando se combina con tu propia conciencia y vigilancia. La seguridad en línea es un esfuerzo conjunto entre las herramientas tecnológicas y el comportamiento del usuario. Aquí hay algunos consejos adicionales para mantener tu experiencia de WhatsApp segura y protegida. Primero, siempre verifica la autenticidad de los mensajes que recibes, especialmente si provienen de números desconocidos. Ten cuidado con los enlaces sospechosos. Estos pueden ser utilizados para robar tu información personal o instalar software malicioso en tu dispositivo. No hagas clic en enlaces de remitentes desconocidos, especialmente si parecen demasiado buenos para ser verdad. Estos enlaces pueden llevarte a sitios web fraudulentos diseñados para engañarte y robar tu información. Nunca compartas información personal. Evita dar información confidencial como los datos de tu banco, contraseñas o dirección a contactos desconocidos. Incluso si el mensaje parece provenir de una fuente confiable, siempre verifica antes de compartir cualquier dato sensible. Informa la actividad sospechosa. Si encuentras una posible estafa o recibes un mensaje que te hace sentir incómodo, infórmalo a WhatsApp de inmediato. Utiliza la función de reporte para alertar a la plataforma sobre comportamientos sospechosos. Al mantenerte informado y adoptar estas prácticas sencillas, puedes crear un entorno más seguro para ti y para tus contactos. La educación continua sobre seguridad en línea es fundamental. Puedes reducir significativamente tu riesgo de ser víctima de estafas y mantener tu experiencia de WhatsApp agradable y segura. Recuerda, la seguridad en línea es una responsabilidad compartida y cada pequeño paso que tomes puede hacer una gran diferencia en tu protección digital.